En medio de la sociedad, un inesperado escándalo ha salido a la luz, centrando la atención en la vida personal del reconocido Vila. Las declaraciones iniciales sugieren un oscuro panorama para el empresario, con insinuaciones sobre problemas de próstata y una sorprendente escapada a Suiza en compañía de un misterioso amigote. Las críticas no se hicieron esperar, y las redes sociales se llenaron de especulaciones y comentarios sorprendidos sobre la conducta del empresario que alguna vez fue respetado. ¿Qué lo habría llevado a tomar la decisión de abandonar el país en compañía de su amigote? ¿Qué hay detrás de los rumores sobre problemas de salud? Sin embargo, entre las sombras de este escándalo personal, surge la pregunta incómoda, ¿por qué no se investiga la condonación de deuda realizada por el gobierno a las empresas energéticas, especialmente la otorgada por el líder del oficialismo, Masa? Este giro en la narrativa ha dejado a muchos cuestionándose las prioridades de la sociedad y la política, preguntándose si la atención se está desviando de cuestiones más sustanciales. Mientras las especulaciones siguen en aumento, el público exige respuestas tanto de Vila como del gobierno sobre estas acusaciones y la aparente falta de investigación en otros asuntos de mayor envergadura.